Nosotros, Lucía Bueno, cajera en un supermercado en León. Lucía, buenos días. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Te veo perfectamente equipada con esa máscara que ahora mismo llevas levantada. Sí, ahora para hablar contigo y saludarte, pues sí, pero después cuando esté en mi puesto de trabajo la tengo que tener para abajo. ¿Quieres ver cómo te vería? Sí, sí. Así, un poco así extraterrestre, pero así. Bueno, pero con eso vas perfectamente protegida por toda la cara. Con esto por lo menos evitas echar algo y que te echen algo encima de la cara, está claro. Oye, ¿y cómo llevas eso de estar trabajando rodeada de tanta gente? Pues a ratos se lleva mal. Hay veces que se lleva mal y otras veces, pues bueno, ves a la gente y también entiendes que esto es una cadena y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. A mí me ha tocado la de estar detrás de la caja y al que viene a comprar le toca venir a comprar para seguir en casa. Así que, bueno, cansado pero se lleva. Bien. No queda otra, hay que seguir adelante. Lucía, hay mucha gente que vive sola y su única manera de comunicarse, ya no al día, sino a lo mejor una vez a la semana es ir al supermercado y ver allí a más gente. ¿Ha cambiado mucho vuestra relación con el cliente? Un poquito, porque claro, al tener la máscara, los guantes, ellos la mascarilla, estás como más aislado, como más, no sé cómo decirte, como más alejado de la gente. Pero aún así sí que es cierto que hay gente que viene y te cuenta que vienen de enterrar a su madre, que no la han podido ver. Que viene con el padre, con Alzheimer, que también viene del sanatorio. Ahora la verdad es que las historias son un poco tristes. Lo que nos reímos son, entre nosotras, pues cuando acabas el trabajo, pues te ríes. Te ríes aunque sea limpiando y desinfectando las cajas, te ríes. Nos metemos unas con otras. Esas pequeñas cosas que muchas veces no las damos importancia y son las que más importancia tienen al final. ¿Y cómo las valoraremos a partir de ahora? Espero, espero Andrea, que hayamos cogido esa lección de valorar esas pequeñas cosas. Ese bombón al final del trabajo, porque es el cumpleaños de una compañera que le has puesto además unos globos en la taquilla para que cuando llegue lo sepa ella y lo sepa el resto de la taquilla. Simplemente esas cosas son las que al final quedan. Todo lo demás se queda aquí y nos vamos. Y cuando sales por la puerta de ese centro, ¿con qué sensación sales? ¿Te vas con miedo por si te has contagiado? ¿Te vas contenta por haber ayudado? ¿Cómo te vas? Vas contenta porque has terminado y te vas para casa. Vas contenta porque has ayudado a gente. Siempre hay gente que no necesita ayuda, que pasa y sin más. Pero siempre hay gente que necesita ayuda. Y vas con miedo, pues sí, porque además en casa cada uno tenemos nuestras cositas. Y bueno, yo convivo con dos personas además de alto riesgo y vas con miedo. Vas pensando a ver cómo lo hago. Llego a casa, dejo esto, me quito los guantes, me doy primero el gel, luego después me lavo bien las manos, luego me quito la ropa y luego ya entro y saludo. Un poquito así, sin más. Cuando pase toda esta crisis del coronavirus, ¿qué pasará? ¿Qué crees que habremos aprendido? ¿Con qué te quedas tú, por ejemplo? Pues yo creo que habremos aprendido a convivir. A tener un poco en cuenta, espero, que hayamos aprendido a tener en cuenta al de enfrente. Que muchas veces creemos que el de enfrente no tiene los mismos problemas que nosotros y al final todos tenemos los mismos problemas, los mismos sentimientos y los mismos deseos. Lucía, mucha suerte, mucho ánimo para los días que quedan y gracias por haber atendido al intermedio. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, chicos.